Buenas tardes, Francisco, gracias por estar con nosotros. Bien, Elia, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Francisco. Francisco, en esta investigación, en este seguimiento que le han dado a ustedes en el portal, pues bueno, ¿cuántas empresas o asociaciones en específico de Rafael Márquez están bajo el escrutinio de las autoridades, ya sea estadounidenses o mexicanas y por qué? Mira, básicamente lo que hicimos aquí en Animal Político una vez que el Departamento del Tesoro da a conocer esta lista, esta lista de 40 empresas y 16 personas vinculadas a esta red financiera que presuntamente lava dinero para el narcotráfico de la familia Flores, pues nosotros nos dimos a la tarea de consultar documentos oficiales del registro público de la propiedad y lo que detectamos es que esta supuesta red o esta red denunciada por el Tesoro, pues había más personajes, como bien lo señalas, vinculados directamente con estas empresas. Nosotros, al revisar acta por acta de las empresas, pues detectamos que son 61 personajes más, aparte de los 16 señalados por el Tesoro, es decir, 77 personas en total, entre exjugadores como Pavel Pardo, que también fue seleccionado nacional por muchos años, los capitán de la América, exreinas de belleza, políticos de diferentes partidos, e incluso personas señaladas de vínculos con el narcotráfico, pertenecían a esta red. Específicamente en el caso de Rafael Márquez, el futbolista, detectamos que son 7 empresas que señala, bueno, el Tesoro señalaba 6, nuestra búsqueda arroja que son 7 empresas más 2 asociaciones civiles, de las cuales esta búsqueda también que nosotros hacemos, detectamos que 2 de estas empresas ya habían sido aseguradas horas después, estamos hablando de 2 o 3 horas después de que el Tesoro emitiera esta alerta de las empresas, detectamos que inmediatamente la PGR las asegura y le da parte al registro público del comercio para que queden, por así decirlo, congeladas estas empresas en tanto se investiga. Hay que recordar también que el propio futbolista mencionó que ya fue a declarar ese mismo día a la PGR y creemos que se debe este congelamiento, este aseguramiento de las empresas debido a esta declaración, esta investigación que seguramente están realizando las autoridades. Eso es un poco lo que hemos estado informando, estamos hablando también de giros, los diferentes giros comerciales que tienen estas empresas, que van desde restaurantes, empresas dedicadas a organizar espectáculos, clínicas deportivas, clínicas de rehabilitación deportiva, asociaciones civiles en el caso de Márquez, para niños descasos de recursos, para alejarlos de las drogas irónicamente, y bueno, esto es lo que hemos estado informando, además de estos 61 personajes en donde tú mencionabas, bueno, hay políticos, hay reinas de belleza, hay exjugadores vinculados directamente a las empresas. Francisco, comenzaba a preguntarte precisamente sobre las empresas o asociaciones del futbolista mexicano, porque a partir de ahí ya se desglosa, por ejemplo, la liga con un diputado federal de Morena. Así es, él está vinculado en una de estas empresas, pues es un diputado que he señalado, incluso también aparece en una de estas asociaciones civiles, está la mamá, la preside la mamá del propio jugador, que es diputada federal del Partido Verde Ecológica, que ella ha presidido en Michoacán la asociación de su hijo Rafael Márquez, y bueno, hay personajes de la política involucrados. Claro. Francisco, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Sobre esto que comentas, llama mucho la atención de esta red que se empieza a conocer luego de los nombres del futbolista y el cantante. Preguntarte, ellos han negado, principalmente el futbolista y Julián Álvarez, han negado estos hechos o estar vinculados. ¿Hay posibilidades de que ellos, como dicen, desconocieran parte de esta red o con quién estaban tratando en su momento? O, como bien dicen, si es la autoridad estadounidense la que lo está señalando, es porque hay algo más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo lo que te puedo decir en base a los hechos es que a lo largo de 10, 15 años el Departamento del Tesoro ha venido señalando diferentes empresas vinculadas con actividades de lavado de dinero en México. Estamos hablando que hasta antes de esas 40 empresas, el Tesoro tenía boletinadas 230 empresas mexicanas en diferentes estados del país, Baja California, Jalisco, muchas en Jalisco, principalmente Sinaloa, Tamaulipas, estados con fuerte presencia del narcotráfico vinculadas con actividades de lavado de dinero. Estas 230 empresas boletinadas son las que tenía hasta ese momento, hay que agregarles estas 40, es decir, serían 270 en total. Pero hay un dato curioso, a lo largo de estos años el Tesoro ha señalado a más de 270 empresas y muchas de esas empresas que al momento de ser investigadas o ser requeridas por la autoridad, pues han salido de esta lista negra del Tesoro. Ese es un dato muy interesante. Hay empresas que después de una investigación, de comprobar que no tenían nada que ver con esas actividades, han salido de la lista. O sea, el Tesoro sí reconoce cuando ellos ya después de una investigación señalan que no hay indicios para prejuzgar que son vinculadas al narcotráfico o a actividades de lavado de dinero por algunas otras actividades ilegales y la saca de la lista. Esto sí ha sucedido incluso con organizaciones como el Cártel de Sinaloa, como organizaciones como el Cártel Arañano Félix, han sacado de sus listas a empresas que en algún momento fueron señaladas. Pero ya será la autoridad, tanto mexicanas como estadounidenses, las que determinen estos elementos. Indudablemente, seguramente van a ser requeridas estas personas y estas empresas para la investigación. Por el momento, la información que nosotros tenemos es que la PGR ya se aseguró dos de las empresas del futbolista y la revisión que seguimos haciendo es que hasta el momento son las únicas dos empresas hasta el momento que han sido aseguradas por la PGR de las 40 señaladas. Claro. Francisco, nos queda alrededor de un minutito, pero insistir en esta red. En esta red que ustedes revelan, pues también está con la información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está Luis Horacio Fosati, exintegrante del Cuerpo Médico de Chivas, hay un director técnico en el Atlas de Guadalajara. En fin, ¿qué hay en el fútbol mexicano o en la empresa del espectáculo que permite precisamente este tipo de cosas, el lavado de dinero? ¿Qué tan frecuente es? Mira, el propio, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha dado una lista de cuáles son las empresas más propicias para lavar dinero, ¿no? Estamos hablando que hay estimaciones que en México se pudieran estar lavando al año más de 50 mil millones de pesos, de dólares, perdón, 50 mil millones de dólares al año, una encatidad tremenda, y entre estas empresas señalan empresas de espectáculos y asociaciones civiles como propicias para lavar dinero. Esto por el flujo de dinero que manejan en efectivo y por las actividades mismas en el caso de las asociaciones civiles que pueden recibir donaciones, ¿no? En el caso de las asociaciones civiles de Rafa Márquez, bueno, nosotros también señalamos en estas notas que han recibido muchos millones de pesos al año. En el 2016 recibieron más de 20 millones una de las asociaciones civiles de Rafael Márquez por donativos del propio Estado. Hay otros gobiernos, los gobiernos de Jalisco, de Michoacán, que han dado donativos a estas asociaciones civiles, pero bueno, la Comisión Nacional Bancaria ha dicho que estos perfiles de empresas son propicios para lavar dinero. Claro. Francisco, pues muchísimas gracias por compartir su información aquí con nosotros en el canal de la Asamblea. Ahí vamos a estar al pendiente. Sí, ahí vamos a estar informando en animalpolitico.com todo lo referente a esta red. Gracias. Buenas tardes.